Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo hablaremos de un personaje que personalmente me encanta así es el pilar de la flama Kyojuro Rengoku honestamente bueno hoy es navidad así que se me hizo e ideal hablar sobre el regalo que nos dio Kimetsu no ya iba así es este increíble personaje llamado Rengoku pero bueno como ya saben en este tipo de vídeos primero analizaremos un poco de la personalidad de Rengoku su pasado y finalmente daré mi opinión acerca de su poder ya que tengo cosas muy interesantes que decir debido a que a pesar de que Rengoku no se nos mostró demasiado o lo que debería haberse mostrado tenemos una enorme idea del potencial que tiene este personaje y bueno pues como saben este vídeo va a contar spoilers espero que no ya haya dicho alguno pero bueno yo creo que la mayoría ya saben lo que sucede con este personaje pero por si no va a tener spoilers así que vayan con cuidado hablaré un poco de su historia al principio por si quieren escucharlo pero al final yo creo que se me va a salir algún tipo de spoiler que no podré contener y bueno pues eso sería todo y ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez Rengoku es uno de los nueve mejores cazadores de demonios y como su título lo dice es un pilar para esta asociación que le da esperanza a los demás miembros para poder vencer a todos los demonios gracias a su enorme poder Kyo Juro es un espadachín que usa el aliento de la llama una técnica de espada que ha estado en su familia en generaciones su padre se había convertido en un pilar y su padre antes que él prácticamente todo aquel que ha aprendido ese estilo se ha convertido en pilar sin excepciones un detalle interesante a comentar es que no todos pueden aprender cualquier tipo de aliento es decir deben ser aptos para aprenderlo uno de los alientos más factibles para controlar es el del agua pero los demás tienen variantes bastante complicadas y en este caso la familia Rengoku es quien podía dominar este aliento de la flama físicamente es un joven con cabello largo y alborotado de color naranja y rojo en las puntas sus ojos son de color naranja y siempre va con el uniforme de cazadores de demonios solo que encima lleva una capa que tiene forma de llamas en las orillas de hecho esta capa siempre me ha recordado a las capas que usaban tanto minato como naruto los kokages la verdad es que si me recuerdo muchísimo además del color amarillo de su pelo entonces es por eso que me recuerda a ellos su espada es de color rojo con un grabado en la base que dice reducir a los demonios malignos Rengoku es muy energético siempre está con una sonrisa dispuesto a ayudar a cualquier humano en problemas a pesar de ser de los cazadores más fuertes confía en aquellos que son de un nivel menor no por ser mejor que ellos buscará el trabajo principal sino que busca ayudar a que ellos mejoren aunque pueda estar ocupado en una situación de riesgo sigue preocupándose por sus subordinados y es por su enorme corazón que todos los cazadores de rango menor lo admiran además que también los mismos pilares tienen respeto por él ya que no posee ninguna malicia en su corazón para él la fuerza del ser humano no sólo radica en lo físico también en lo moral y en la razón por la que luchan aunque sean criaturas que tarde o temprano van a morir considera que son encantadoras debido a la fuerza que poseen siendo esta una de las razones por las que se convierte en cazador es muy noble y respetuoso al momento de tratar con otras personas incluso cuando se encuentra con algún demonio su forma de ser no cambia también es muy servicial ya que cuando ve algún cazador novato con potencial no duda en convertirlo en su discípulo y llevarlo a su casa con su padre y su hermano para entrenarlo en el arte de la espada aunque no posea el mismo de aliento que él se podría decir que le apasiona ayudar ya que no rechaza a nadie que le vaya a pedir ayuda además de que es muy glotón aunque pueda parecer alguien extraño siempre ha buscado salvaguardar la vida de los humanos y lo ha logrado con éxito ya que han sido muy pocas las personas que han muerto bajo su cargo desde que era niño fue entrenado en el arte de la espada por su padre quien en ese entonces era el pilar de la flama se podría decir que gran parte de su niñez fue muy feliz con su padre que le daba fuerzas para seguir adelante y una madre que lo amaba en gran manera pero desgraciadamente eso no duró mucho ya que después del nacimiento de su hermano menor su madre sucumbió ante una enfermedad que la dejó débil estando siempre en cama mientras que su padre cuestionaba los esfuerzos que hacían los cazadores de demonios ante una fuerza que los superaba en poder la condición de su madre empeoró al grado de que la llevó a la muerte haciendo que su padre perdiera sus fuerzas para seguir peleando por lo que renunció a su puesto como pilar ahogando sus penas en alcohol dejó de enseñarles el aliento de la llama a sus hijos porque lo consideró algo tonto e inútil pero rengojo no se dejó vencer ante esta situación ya que su madre le había dejado unas sabias palabras con las que él viviría por el resto de sus días diciendo que es obligación de los nacidos fuertes salvar a los débiles por lo que dedicó toda su vida para seguir el camino que su padre abandonó aunque éste ya no le enseñaba él se guió con los libros de instrucciones del aliento de la llama que pasaban de generación en generación y aunque sólo contaba con tres volúmenes con su arduo trabajo y entrenamiento se convirtió en el pilar de la llama aunque le contó esa noticia a su padre lo único que obtuvo fue un insulto por seguir con eso aunque estaba triste por la actitud de su padre tenía que ser fuerte por su pequeño hermano senjuro a quien le enseñaba todo lo que sabía del aliento de la llama rengoku toma parte en uno de los arcos más importantes de kimetsu no ya iba como ya muchos sabrán es el arco del tren infinito el cual se adaptará en versión de animación pues en una película yo creo que ya muchos conocen esa noticia y obviamente va a contener spoiler si quieren ver todo lo que ocurre en este arco pues ya tengo un vídeo resumiendo esta información entonces pueden pasar a verlo se los dejo en la tarjetita o pueden buscar simplemente así el resumen del arco del tren infinito y ahí estará pero bueno en resumen les puedo decir que spoiler así es alerta de spoiler ya muchos lo saben yo creo que la mayoría pero en este arco rengoku pierde la vida a manos de la luna superior número 3 a casa antes de comentar las razones de esta situación vamos a comentar un poco sobre el poder de kyojuro rengoku ya que hay varias habilidades y poderes que debemos hablar antes de mi conclusión final como sabemos desde un principio se nos dijo que rengoku era uno de los pilares más poderosos e incluso entre los mismos pilares a tal grado de que en el mismo enfrentamiento con a casa éste reconoce su enorme poder y habilidad ofreciendo la oportunidad de convertirse en demonio cuestión que sólo lo hacía con personas que creía que realmente valían la pena siendo humanos que habían llegado al límite de su capacidad como humanos pero que según él podrían volverse aún más fuertes siendo demonios otro detalle interesante que nos menciona en esta pelea es que rengoku estaba muy cerca de alcanzar el territorio supremo podemos hacer referencia de que está refiriendo directamente al mundo transparente una de las habilidades culminantes en los cazadores demonios que demuestra el máximo grado de habilidad en los mismos y bueno hablando de sus habilidades más directamente kyojuro es uno de los espadachines más poderosos y hábiles de toda la organización como ya lo dije ya que muestra un increíble dominio de la espada tal grado de que puede defenderse contra una luna superior incluso estando gravemente herido y en una situación contradictoria para él además también tiene una enorme fuerza otra forma de demostrar esto es en la misma batalla contra casa en el agarre que le hace para tratar de atraparlo el mismo a casa dice que su fuerza es increíble incluso con las graves heridas que poseía en ese momento también su velocidad es realmente tremenda ya que puede seguir el paso de a casa por bastante tiempo y lo más impresionante de esta pelea es que es un mano a mano es decir él estaba peleando uno contra uno sin ayuda de nadie incluso tenía una ligera desventaja debido a que tenía que proteger a los demás ya que para ese momento nadie podía meterse en esa pelea más que él como ya comenté rengoku domina el aliento de la llama es uno de los estilos básicos de aliento uno de los alientos fundamentales con los cuales se dividió el aliento solar y como ya había dicho este estilo se desarrolló en la familia rengoku desde la antigüedad incluso usado por su mismo padre y muchas muchas generaciones atrás un dato interesante que se nos menciona en el manga es que desde la misma creación del aliento de la llama fue un rengoku quien aprendió este aliento y desde ahí comienza la historia de esta gran familia como tal el aliento de la llama tiene nueve estilos de los cuales a rengoku sólo se vio utilizar desde el primero hasta el quinto y finalmente el noveno siendo este el más poderoso es desconocido aún si conocía los alientos del sexto séptimo y octavo porque nunca se le vio utilizarlos pero aún así rengoku llegó a dominar prácticamente este aliento y demostrando un poder realmente sorprendente ahora hablando de en términos de poder de rengoku en muchas ocasiones se ha subestimado este personaje debido a su pronta muerte pero hay que aclarar algunos aspectos la muerte de rengoku si fue algo pronta y debo reconocerlo no se nos permitió mostrar demasiado a este enorme personaje a este increíble personaje pero de alguna forma su muerte sirve para establecer un punto en kimetsu no ya iba y decirnos que la muerte es real que el peligro es real las lunas superiores son una verdadera amenaza son realmente fuertes incluso enfrentando a uno de los representantes de la fuerza del lado de los cazadores de demonios un mismo pilar no pudo derrotar a una luna superior es donde se nos muestra la supremacía de las lunas superiores siendo estos seres de una enorme fuerza pero bueno a pesar de que se nos mostró la derrota de este pilar también se nos demostró que él fue capaz de rivalizar con uno de los personajes malignos más poderosos que hay ya que enfrentó a la tercera luna superior a casa y hasta el momento como ya conocemos los poderes de las lunas superiores puedo mencionar que a casa no está muy lejos del nivel de poder tanto de la primera como de la segunda luna probablemente hay una ligera pero muy ligera diferencia de poder pero en conclusión los poderes están bastante alineados y que rengoku haya podido rivalizar con esta luna es una hazaña totalmente sorprendente como dije si terminó en su muerte pero a lo largo de todo kimetsu no ya hemos visto muy pocos enfrentamientos como los que rengoku tuvo y en tales condiciones en un uno a uno y teniendo esta desventaja si mal no recuerdo el único capaz de repenser en un mano a mano a una luna superior fue tokito el pilar de la niebla lo cual se le reconoce bastante pero también recordemos que en este caso uso la habilidad de las marcas demoníacas o la marca de cazador de demonios lo cual aumentaba sus habilidades en gran medida cosa que rengoku no alcanzó a despertar aún falta que nos digan el origen de las marcas pero yo creo que si rengoku hubiera sobrevivido un poco más habría podido activar las marcas además de mencionarnos que estaba muy cerca de alcanzar el mundo transparente técnicas de un nivel muy elevado ahora tomando esto en cuenta si rengoku en su forma base fue capaz de rivalizar con su con la tercera luna superior en su máximo potencial habría sido un pilar realmente poderoso y de temer yo creo que en ese punto si podría haber llegado a derrotar a una luna superior con su mismo poder si lo comparamos con los pilares yo creo que solo jimejima el pilar más poderoso y tokito podría mencionar que son superiores a él siendo los demás pilares más complicado de determinar de hecho hace más interesante que me digan en qué puesto pondrían a rengoku de nivel de poder yo lo pondría aproximadamente en tercer puesto por por debajo de tokito y jimejima solamente aunque tal vez rivalizando un poco con tokito no lo podría definir pero sí solo creo que esos dos pilares podrían superarlo aunque su participación en el manga fue realmente corta kyojuro se convirtió en uno de mis personajes favoritos por su forma de ser alguien fuerte y noble que con su simpleza y habilidad hace que otros lo admiren y sigan un líder nato que siempre trató de hacerlo mejor a pesar de las circunstancias tal vez su odio hacia los demonios se pueda diferenciar de otros cazadores por no haber perdido a alguien a manos de un demonio pero cumple con su labor de matarlos con tal de proteger a los humanos la única excepción fue nesuko la hermana de tanjiro ya que demostró ser diferente a los otros demonios no buscaba comer humanos sino todo lo contrario fue un guerrero que tuvo un final glorioso por haber dado su vida con tal de que nadie más perdiera la suya aunque me hubiese gustado verlo más en el manga he quedado satisfecho debido a que fue el impulso necesario para que tanjiro y compañía crecieran aún más e incluso habiendo llegando a niveles tan avanzados en el manga jamás olvidaremos al pilar de la flama kyojuro rengoku y bueno pues este ha sido todo por el vídeo de hoy déjenme toda su opinión en los comentarios respecto a este increíble pilar la verdad es que simplemente uno de mis personajes favoritos como dije no tuvo mucho tiempo en el manga pero cuando estuvo dejó demostrado de lo que es capaz bueno también déjenme los comentarios que otro pilar les gustaría que hablara en el próximo vídeo para tenerlo en cuenta y bueno eso sería todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado mucho no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están y ahora sí sin nada más por añadir adiós y